Mucho gusto, mi nombre es José Félix Londoño, soy fundador, director, actor de Teatro El Trueque. Es un gusto para mí invitarlos a que conozcan mi sala de teatro. Teatro El Trueque lleva posesionado en este espacio cinco años con una propuesta teatral para Medellín y bueno, quiero invitarlos a que conozcan y se sumerjan en este mágico mundo del teatro con un pequeño recorrido, así que adelante. Aquí estamos en el lugar de recibimiento de los espectadores, esta es la taquilla donde pueden adquirir la boleta y un lugar donde se espera para que comience la obra, la casa se abre a las siete de la noche para que puedan ingresar, tomarse un café. Ahora los invito a la caja mágica, el lugar donde se presentan las obras, donde vamos a entrar en comunión con el espectáculo. Ya es el momento, como se suena el tercer timbre, es el momento de ingresar y pasar a la sala, así que pueden seguir. Está un poco alterado, creo que debemos sacar ese aparato de la casa. Yo decido si es algo, si no crees, ven, intenta hacerlo, quédate, no se sacará. Bueno, como les iba contando, esta es la caja mágica, tenemos un teatro de pequeño formato, un teatro íntimo con caja negra. Este es el espacio donde se hacen esas transformaciones teatrales, donde se trabaja de la literatura, hacemos obras de Poe, Nabokov, Bukovsky, nos gusta mucho trabajar la literalidad en el teatro. Estamos en este momento improvisando sobre una obra, entonces los actores cogen toda la escenografía, lo que hay en la casa, que puede servir para marcar, para empezar a improvisar y ahí va surgiendo el nuevo espectáculo. ¡Deja, quita las cosas de papá! Aquí es el lugar donde los actores se maquillan, donde se cambian para salir a la representación, donde empiezan a hacer esa invocación, porque maquillarse no es solo maquillarse, sino empezar a invocar el personaje, a llamarlo desde el mismo contacto del lápiz con el ojo, del polvo. Entonces aquí es el espacio mágico de transformación del actor, de los personajes. Bueno, aquí tenemos otra parte del teatro que nosotros acondicionamos, organizamos, como para la comodidad. Aquí hicimos una guardilla. Este lugar es donde yo me encierro para escribir, leer, concentrarme un poco, para procesar el material que voy a ir a llevarle a los actores y pasarles, sigan improvisando. Entonces aquí tengo una pequeña biblioteca, el escritorio donde escribo las obras, que está acompañado de una ventana, que da como tranquilidad. www.teatroeltrueque.com, la página del Trueque, donde van a encontrar toda la programación, la oferta, las obras que tenemos en cartelera, las obras que tenemos por estrenar. ¡Ven! ¡Hace rato quiero enseñarte lo que es un hombre! ¡Nuevamente! Es que no puedes estar con eso.